Muy bien, ¿todos? Buenas tardes. Gracias por la canción feliz. Con la canción el sangre y el chi fluyen mejor. En ese estado vamos a comenzar nuestra sesión. Necesitamos que el cuerpo de todos esté feliz para comenzar esta sesión. Ok, hoy es un día para practicar mucho rato porque como nos han cambiado la hora, tenemos más tiempo. Entonces deberíamos practicar por lo menos dos horas hoy. Primero vamos a organizar el campo de chi. Y vamos a compartir información para practicar juntos. Relajamos todo el cuerpo en cualquier postura en la que te sientas mejor. Relajamos. En este momento vaciamos la mente. Solo estamos en el momento presente. Ahora, despacio, prestamos atención a la respiración. Inhalación y exhalación, a ambas. A través de prestar atención a la respiración, la mente se va concentrando cada vez mejor. Puedes cerrar los ojos y solo te concentras en la respiración. Toda la actividad de la vida ahora la concentramos en la respiración. Toda la mente Inhala y exhala. Inspiramos y exhalamos. Así que prestar atención a tu cuerpo a través de la respiración a través de prestar atención a la respiración. Toda la mente y cualquier sector del cuerpo se hacen más relajados. Cualquier parte del cuerpo se relaja. Experiméntalo y siente que estás sentado de pie en el espacio infinito. Estamos en el espacio infinito. Estamos en el espacio infinito. Estamos en el universo infinito. Completamente abierto el corazón y relajada la mente. Estamos en el espacio infinito. Estamos en el espacio infinito en el espacio infinito fundiéndonos con el Hun Yuan Chi original. Completamente abierto. Solo abierto. No hay limitaciones. Cuanto más abiertos estamos el campo de Chi nos sostiene a nosotros mismos y esto permite que te sueltes. Nosotros estamos en el inmenso océano de Chi totalmente abiertos conectados conectados profundamente en el cuerpo de Chi. En este momento el corazón es el corazón del espacio infinito. La mente también es la mente del espacio infinito. Ahora somos el maestro en el campo de Chi. nos relajamos. Somos un cuerpo de Chi. En el estado de Chi no hay preocupaciones, no hay problemas. En este momento todo el interior es muy pacífico. experimentamos nuestro corazón muy bello. El corazón y la mente están llenos de paz. relajamos. Estamos en el universo infinito. Estamos en el universo infinito. Nuestras mentes conectan con el universo y lo traemos profundamente y lo traemos profundamente al interior de la cabeza relajamos. Observamos el interior del pecho relajamos. observamos. Observamos. Observamos el interior del abdomen. Relajamos. Observamos el interior. Caderas, rodillas, tobillos y pies. relajamos. 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 Nuestra mente conecta con el chipur universal para observar el interior de los hombros, codos, muñecas, manos y dedos. Relajamos. Observamos. Observamos. Observamos la columna vertebral. Observamos la columna vertebral. Se expande. Observamos las vertebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxis. Relajamos. Relajamos. Experimentamos todo el cuerpo, desde la cabeza a los pies. Interior y exterior se relajan. Profundamente se relajan. Nosotros somos chi. Mantenemos el estado de buen estado de chi. Observamos a cada practicante y nos conectamos con ellos. Observamos nuestro bello ciudad, nuestro bello país. Conectamos con todos los países. Expandimos nuestro campo de chi. Ese ovos está aquí, llenando todo el cuarto de práctica, llenando todo el bello país, llenando todo el bello planeta. Nuestro campo de chi se funda con todos los seres humanos y conecta con el universo. conecta con todos los seres humanos y se expande en el universo infinito imaginamos nuestro campo de chi es una gran bola de chi que se expande constituyendo una completud experimentamos el universo lleno en todas partes de Hun Yuan Chi original Hun Yuan Chi original es la sustancia básica del universo y puede limpiar cualquier problema dentro del cuerpo o cualquier problema en la tierra ahora usamos nuestra mente para rotar el chi universal y reunirlo desde todas las direcciones en nuestra bella tierra y va limpiando y nutriendo a nuestra tierra bella ese chi puro se funde en nuestro campo de chi y en nuestros países bellos en nuestra ciudad en nuestro cuarto de práctica y en nuestro saludable cuerpo de chi imaginamos el Hun Yuan Chi original del universo siguiendo a nuestra mente desde todas direcciones fundiéndose en la bella tierra fundiéndose en nuestros bellos países en nuestra ciudad en nuestro cuarto de práctica en nuestro cuerpo bello de chi imaginamos que el chi puro es chi líquido nutriendo nuestro campo de chi en nuestro cuerpo de chi desde la cabeza a los pies podemos imaginar en nuestro momento podemos imaginar en nuestro momento en nuestro momento en nuestro momento en nuestro momento en nuestro cuarto de práctica en nuestro cuerpo de chi siendo nutrido desde el centro del universo reunimos el chi puro universal para limpiar la ciudad el cuarto de práctica y nutriendo nuestro cuerpo el chi de nuestro cuerpo cada órgano interno cada articulación cada célula se vuelve clara y brillante llena de buena información y llena de buen chi junyuan chi universal nuestro cuarto de práctica está lleno de chi puro observamos nuestra bella ciudad abundante en junyuan chi original el chi puro universal nutriendo todas las tierras de nuestro país todo se vuelve clara y brillante todo se vuelve cada espacio de vida bella sentimos que el junyuan chi original sigue nuestra mente fluyendo a través del cuerpo a través de la ciudad y a través de toda la tierra que nos da la mejor información a nosotros mismos a los países todos los sitios son bellos y brillantes claros todo se llena de información saludable lleno de amor universal nos relajamos nosotros somos chi un cuerpo de chi estamos en el inmenso océano de chi en todo el universo la mente observa la mente observa el cuerpo de chi observa el gran campo de chi y conectamos con la información de todos los seres humanos y la información de todos los seres se funde en nuestro campo de chi mundial y se crea un campo de chi de toda la humanidad que se expande al exterior en el profundo universo muy muy lejos nuestro inmenso campo de chi es como una bola de chi se expande se expande en la inmensidad en este momento cuando organizamos el chi también es un tipo de modificación y un tipo de práctica también es un tipo de gubda serf kini estamos creando un gran campo de chi a través de la práctica de la meditación y con un buen nivel de sanación desde lo muy profundo del universo inmenso traemos abundante abundante junio en chi original puede limpiar y reparar cualquier tipo de problema dando la mejor información la mejor información que des mayores beneficios dará pensamos en el vasto y profundo universo pensamos en la sustancia básica el junio en chi original usamos nuestra mente desde lo profundo del universo reunimos chi junio en chi original desde todas direcciones y lo atraemos reuniendo chi desde todas direcciones a nuestra bella madre tierra y a nuestro bello y armonioso campo de chi reunimos chi en el campo de chi profundamente a nuestro cuerpo de chi en este momento nuestro cuerpo de chi es el centro del universo todo se transforma en chi nuestros bellos países se transforman en chi nuestro cuerpo se transforma en chi experimenta nuestros hermosos países y nuestros cuerpos de chi se vuelven de chi puro y el chi se vuelve muy armonioso en todas partes y muy organizado reunimos chi desde todas direcciones a lo profundo del universo y lo traemos a la bella ciudad al bello cuerpo de chi de espacio nuestro cuerpo de chi en el interior y nuestra habitación práctica todas las cosas se vuelven de chi relajamos relajamos el chi puro limpia y nutre todo el cuerpo de chi profundamente profundamente en este momento solo fundete con la familia con los amigos se funden en el campo de chi y en el inmenso cuerpo de chi cubriendo a nuestra familia y a nuestros amigos que reciban todo el beneficio de nuestro campo de chi cada uno cada uno se beneficia de muy buena salud en nuestro campo de chi lo que tú quieres se realiza en nuestro campo de chi lo que quieres lo consigues ahora vamos a hacer abrir y cerrar para reunir más chi en nuestro campo de chi y en nuestro cuerpo de chi es un buen momento de meditación y autocuración la mente observa nuestro campo de chi conectándose con la información de amigos y familia conectándonos con cada información de todos los practicantes y se expande en nuestro campo de chi y este se funde con el universo infinito muy muy lejos vacío este es abrir y cerrar en el nivel de la conciencia abrimos abrimos nuestro campo de chi abrimos nuestro campo del cuerpo de chi y se funde en el universo se funde con el junyuan chi original usamos nuestra mente desde lo profundo del universo para reunir el junyuan chi original desde el universo y lo atraemos en nuestro campo de chi en nuestro campo de chi hacia nuestra casa hacia nuestro gran inmenso cuerpo de chi junyuan chi original sigue a nuestra mente y se funde en nuestro país y luego en nuestro cuerpo de chi sentimos el cuerpo de chi nuestro campo de chi es abundante el chi es abundante el chi sigue a nuestra mente penetra profundamente en el interior en cada órgano interno en cada articulación en cada célula nuestro cuerpo en todas partes está lleno de chi puro tenemos un gran cuerpo de chi somos un gran cuerpo de chi nuestro cuerpo de chi nuestro cuerpo en todas partes es brillante y claro limpio todas las informaciones positivas aparecen todo el cuerpo se ha llenado de vida hermosa de un chi bello relajamos relajamos relaja 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 la mantén la mantén observa nuestro gran cuerpo de chi y observa a cada practicante y observamos a todos los seres humanos en la tierra y todo nuestro campo de chi se conecta con todos los seres humanos y se expande al exterior en el universo infinito muy muy lejos el universo es muy grande muy vasto y muy infinito tranquilo muy abundante en Hun Yuan Chi original todas partes usamos nuestra mente desde lo profundo del universo para reunir un Hun Yuan Chi original universal desde todas direcciones y lo atraemos a lo profundo de nuestro campo de chi a todos los cuerpos de los seres humanos limpiando y nutriendo los cuerpos de chi seguimos reuniendo continuamente a nuestra habitación de práctica a nuestro gran cuerpo de chi el chi el chi limpia y nutre nuestro cuerpo de chi experimentamos nuestro gran cuerpo de chi nuestro gran campo de chi muy limpio claro y sentimos que todo el chi de los cuerpos humanos está brillante y limpio saludables muy saludables conectando conectando con nuestro campo de chi fuerte y enviamos entonces buena información a todos los seres humanos y obtenemos buenos beneficios desde ese campo de chi saludable nosotros somos uno nunca estamos separados nosotros somos los niños del planeta nosotros somos uno incluimos a los amigos y a todos los seres humanos y nos sanamos juntos nos relajamos sentimos que nuestro campo de chi envía amor universal a todos y a nuestra bella madre tierra estamos en el momento presente profundamente desde el corazón enviamos buena información a nosotros mismos a la familia a los amigos en este estado meditativo en este estado meditativo enviamos amor universal a todos los seres humanos ahora vamos a meditar tres minutos ahora vamos a meditar tres minutos profundamente desde el corazón enviamos amor universal a todos desde el campo de chi enviamos amor universal a todos desde el campo de chi y 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 en este momento construimos el campo de conciencia y y y y y y y y esto llega a todas las cosas y a cada uno ahora ahora nuestras conciencias forman un gran y armonioso campo de chi limpiando toda nuestra madre tierra y 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 El campo de Chi, del universo y de la tierra también nos lo devuelve. Relajamos. Nos relajamos. En la bella madre tierra, todos los seres humanos, toda esta gran familia, nunca estamos separados. Nunca estamos separados, aunque estemos en diferentes países. Somos uno, no lo olvides. Nosotros somos los niños de la madre tierra, somos los niños del inmenso universo. Abrimos nuestros corazones, abrimos nuestra mente al amor universal y enviamos buena información a todos. Esto es lo que es correcto. Cuando te abres a ti mismo, puedes reunir más Chi para nutrirte a ti mismo. Cuando no tenemos esta conciencia, no hay grandes cambios y no podemos fundirnos con el Chi universal. Nos abrimos al campo de Chi y nos abrimos nosotros al campo de Chi. Todo se abre hacia la madre tierra y al universo. Y entonces nos llega más eficazmente el Chi universal. Esta es una buena práctica en el nivel de la conciencia. Y todo entra en un estado pacífico. Nos relajamos. Somos un cuerpo de Chi. Y enviamos. Y al enviar buena información a los otros, también nuestro cuerpo se purifica. En este nivel todos mejoramos. Con la información de amor universal. Que llena nuestro cuerpo. Y se hace de amor universal. Siente que el cuerpo se vuelve más relajado y más agradable, más a gusto. Esta sensación es porque el Chi realmente está afectando a nuestro cuerpo, transformándolo. Esto quiere decir que el Chi en el interior está circulando mejor, igual que la sangre. Y esto es muy útil para la salud humana. Bien. Todos, en este momento, podemos abrir los ojos y amablemente mover el cuerpo, brazos, los dedos. Entonces, movemos el cuerpo suavemente, movemos la columna vertebral. Hemos creado ese campo de Chi para limpiar y nutrir el cuerpo. Para sanarnos en este momento, necesitamos, para la práctica, prestar atención para mejorar el Chi de nuestro cuerpo. Cuando el Chi del cuerpo está abundante, el campo de Chi protege el cuerpo y el sistema inmune se beneficia y el sistema mejora. Cuando el Chi está abundante, cuando el Chi está abundante, que el aura del Chi se vuelve una protección para el cuerpo. Y esto hace que el Chi de los órganos y de cada célula se vuelva más abundante. Es una muy buena protección para el cuerpo. Y entonces, el cuerpo está menos influido por las situaciones externas. Por eso, todos los días, necesitamos organizar el campo de Chi. Todos los días. Antes de dormir o antes incluso de levantarte. Esto es muy útil para proteger tu cuerpo. Y que te influya menos el entorno. Virus o cualquier cosa. ¿Cómo mejoramos el sistema inmune físico? Hay prácticas diferentes para que la sangre y el Chi fluyan mejor. Si el Chi y la sangre fluyen bien, mejora el sistema inmune. La microcirculación es importante que esté bien. Si la mejoras, el fluir de la microcirculación, todo mejora el cuerpo. Esa microcirculación. Esa microcirculación. Esa microcirculación. Esa microcirculación. Esa microcirculación. Vamos a practicar ahora ese nivel. El nivel físico. Esa es la práctica del tapping. Vamos a practicar una, vamos a hacer una práctica del nivel 2. Ahora, me miran y los voy a mostrar. Aunque no seas practicante de Chi Kung, esto es muy útil igual para tu salud. Bueno. Con la mano derecha, ponemos en el hombro izquierdo. Y empezamos a percutir de esta manera. ¡Aplausos! 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 ¡Palausos! ¡Palausos! Y luego cambiamos en el dorso. En el dorso de la derecha. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Codos, hombros, la parte superior de los hombros y giramos la mano derecha y vamos bajando. Codos, antebrazos, muñecas, manos a manos y te aplaudes a ti mismo y ahora la izquierda y aquí vamos, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, homóplatos, masajeamos. Esto es un lado, usamos la mano izquierda para poner en el hombro derecho y ahora me sigue, brazos, codo, antebrazos, muy simple, muñecas, manos, te aplaudes a ti mismo, bravo, bravo. Y ahora la izquierda, el dorso, la mano derecha percute en la izquierda, en el dorso, antebrazos, codos, brazos, hombros, parte superior del hombro y ahora giramos y bajamos. Si no, si no te lo recuerdas bien, no pasa nada y aplaudimos y giramos el dorso y vamos subiendo. Muy bien, masajeamos, con percusión, touching, es importante que al percutir la piel, hacemos que el chin, la sangre, fluye bien y la sangre llega a la piel. Aunque no lo recuerdes, pues percútenlo igual. Va girando, invirtiendo. Esto es muy bueno. Ahora se trata de percutir el cuerpo. Las costillas, percutimos las costillas, vibramos las costillas, y vamos hacia arriba. Y ahora a la cara. Muy suavecito. Enviando, y luego enviamos chía a la cara y percutimos. Ahora estamos, tenemos 20 años, somos jóvenes. La cabeza, despacio. Suave. La parte posterior de la cabeza. El cuello. Ok. Ok. Seguimos hacia atrás. Ok. Vamos por detrás. La espalda baja. Ok. Espalda baja. Espalda baja. A los riñones. Espalda baja. A los riñones. Y ahora seguimos por detrás a las piernas. Nos ponemos de pie. Y a las piernas. A las piernas. La parte alta de las piernas. Y bajamos. Y ahora vamos por delante, subiendo. A las piernas. A las piernas. La la piernas. A las piernas. A las piernas. La piernas. Por la parte anterior. Chest. Y subimos al pecho. Y la cara. Head. La cabeza. Peck off head. La parte posterior de la cabeza. Créditos rojanos. Las vértebras cervicales. Las piernas, hombros y la espalda alta, espalda baja, piernas, parte superior de las piernas, tobillos, pies y dedos de los pies, la parte interna de los tobillos, la parte interna de las piernas, rodillas, muslos, toda la cintura, desde atrás, adelante, espalda baja, alrededor de la cintura, y ahora cubrimos Tucci, y ahora hacemos un momento de relax, cubriendo Tucci, relaja, nos relajamos, respiración profunda, relaja, relaja, muy bien, experimenta como la respiración se ha vuelto uniforme, separamos las manos, la sangre fluye muy bien y el Chi, esta práctica es muy útil para estimular toda la microcirculación, antes organizas el campo de Chi, mejoras el Chi de tu cuerpo y del aura de todo alrededor del cuerpo, de la piel, y luego haces esta práctica para limpiar todo el cuerpo, y esto genera una buena situación de salud, es muy bueno en la mañana, antes del desayuno, es muy bueno para mantenerse saludable y fuerte frente a los virus, es muy simple, es muy simple la práctica, puedes enseñar a la familia, a los amigos, a los estudiantes, no importa que no sean practicantes de Chi Kung, que no sean practicantes de Chi Kung, pero puedes percutir durante tres minutos, esto es muy bueno, el interior, el exterior, luego la cabeza, luego la espalda alta, espalda baja, y luego las piernas, parte interna y parte externa, así te aseguras que todo el cuerpo, tiene una muy buena circulación, micro circulación de sangre y de Chi, esto trae muchos beneficios, yo lo enseño esto en muchos países, en muchos lugares, lo he enseñado en Europa, y en otros sitios, y esto te mantiene saludable y fuerte frente a bacterias, virus, y así subes tu sistema inmune, mejoras tu sistema inmune, así tú tienes la mente estable, sin preocupaciones, y puedes hacerlo con la familia juntos, y disfrutando ese momento, en el momento, así como miras la televisión, pues practican juntos, todos en la familia, esta es muy buena práctica de Chi Kung, cuando la mente está estable, hay menos preocupaciones, y el campo de Chi, y el Chi en el cuerpo, está más estable, más fuerte, cuando estás con preocupaciones, el campo de Chi no es bueno para practicar, no te protege bien, debilita el campo de Chi, cuando tú te mantienes en un estado alegre, con la mente estable, pues ahí no hay problemas, bueno, al menos hay menos, menos preocupaciones, estas son dos prácticas, la primera práctica que hicimos, organizamos el campo de Chi al principio, que organizes el campo de Chi, más de una vez al día, por ejemplo, antes de irte a la cama también, después de cepillarte los dientes, y después de hacer, de cepillarte los dientes, ya haces esta percusión, este touching. Así que puedes practicarlo.